Muy buenas tardes, mi nombre es Léctis Méndez, tengo 17 años de edad, actualmente perteneco a la Academia Blancasar, soy modelo, estoy aquí porque soy una persona interesada en pertenecer a este elenco, que vengo a demostrarle que soy una persona con la suficiente actitud, inteligencia, carisma y profesionalismo para lograr mis metas. Estoy aquí, espero vernos pronto en el elenco, ponen por mí. Muchas gracias.